hola hola bienvenidos al canal buenos días tardes noches no sé qué hora estás viendo el vídeo miren voy a hacer una plantita con estas hojitas que me quedaron de unos arreglos de boda para ponerla en mi baño lo único que voy a hacer es cortar un poquito las ramitas estas un poquito el alambre y lo que voy a hacer es nada más ir enterrándolas miren ya puse una ahí vamos a ver cómo nos queda esta está muy larga la voy a cortar un poquito y vamos a ir nada más poniendo poniendo ramitas de las que nos sobraron ya están un poquito larguitas de aquí miren yo ya las voy a ir cortando y esto es lo que voy a hacer lo que pasa que puse una repisita en el baño y quiero ponerle una plantita pero no natural esa la quiero artificial entonces estaba viendo y me encontré estas hojitas de lecho dije pues bueno se las voy a poner son bastantitas entonces vamos a ver si no está completa si no ahí le metemos otras hojitas esta dura para cortar miren ya ves que en las tiendas nada más nos venden una macetita con un montón de ramitas pues hagan de cuenta lo mismo eso es lo que quiero hacer las voy cortando las voy metiendo y al final ahí tengo otras ramitas de otras así que por eso no me preocupa no me quiero algo verde en mi baño ya luego se los enseño y luego les tomo una foto y les enseño cómo quedó me encontré esa macetita que la niña tenía una macetita ahí y ya se le se la cambio de base entonces dije vengase para acá y miren nada más es ir metiendo 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 ramitas ustedes pueden hacer lo que ustedes les guste todo lo que ustedes quieran la cosa es darse el tiempo vayan a la tienda del dólar ahí pueden conseguir muy bonitas este ramitas y florecitas hay unas tiendas de dólar que tienen unas muy bonitas entonces o en walmart también vi en walmart aquí en walmart había por 97 centavos un día que fui dije guau y nada más vamos poniéndolas ahí alrededor y luego aquí tenemos estas otras como podemos poner miren estas siempre las guardo por lo mismo porque digo para algo me van a servir para mí nada de ramitas es basura pongo todo en una caja y ahí le voy ahí le voy este sacando cuando necesito hacer un regalo un arreglo que alguien cumple años o algo regularmente yo soy yo soy voluntaria en un asilo entonces me gusta mucho hacerles cosas a las abuelitas de ahí muchas de las abuelitas están abandonaditas ahí nada más van y las dejan ahí entonces ellos todo miran bonito cualquier cosita que uno les regale ay lo miran bonito entonces por eso me gusta estar ahí dan mucho cariño uno piensa que va a regalar pero no va más uno a recibir que a que a llevarles sobre todo en este tiempo que han estado encerraditos por lo de la pandemia bendita entonces ellos están con unas ganas locas de ver gente y pues yo tengo un asilo aquí muy cerquita donde yo vivo yo vivo aquí en Dallas Texas y bendito Dios que bien cerquitita cinco minutitos hago no me tardo nada en llegar ahí de hecho mañana es viernes entonces mañana tienen los viernes juegan bingo y lo que voy a hacer es que les voy a llevar palomitas compré una caja de palomitas y voy a hacer las palomitas para llevarles ellos todos se comen, todos se comen, ellos son felices comiendo eso si no se les olvida, se les olvida las caras y todo pero comer no se les olvida luego van contigo y te dicen ¿me das? ¿no me has dado? ay que bonito, que bonito, que bonito y pues somos tan bendecidos que por qué no ir a servir verdad y ahí va quedando miren, ya va quedando, ya va quedando entonces si lo único que quería era poner mi plantita ahí en el baño para que no se viera tan solo la repisita que puse ahí y aparte que se viera algo verdecito ahí bonito y aquí tengo muchos verdecitos todavía entonces hasta que me rellene bien ahí y pues todo esto ya no lo voy a usar, estoy terminando una boda y ya no lo voy a usar y eso es lo que, lo que hago con lo que queda hago regalitos, siempre estoy buscando que hacer siempre ando buscando que hacer entonces gracias a Dios por los talentos que nos regala ¿verdad? porque no nos quedamos con las manos quietas nos sirven para bendecir a otros como los videos estos son para 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 poder enseñarles uno de los talentos que yo tengo miren que tal bien sencillo, fíjense, y eso ya era basura ¿cómo ven? ¿les gusta? pues a mí sí me gusta muchísimo así que ahí le voy a ir metiendo más ramitas así que también compré estas el otro día en una tienda que estaban ahí abandonaditas ahí tal vez las vaya a usar en otra en otro arreglo miren bueno pues este es el video de hoy espero les haya gustado miren si quedó llenito miren ya los poquitos que quedan ahí ahorita busco pero ustedes busquen ahí en las tiendas del dólar les digo busquen en las tiendas del dólar busquen en las flores viejas que tienen lávenlas y rehúsenlas quedan muy bien ya lavaditas pongan algo con agua y jabón las meten las remojan y luego las les tiran el agua sucia las sacuden y les ponen agua limpia y luego ya quedan bien bonitas las flores y pueden pueden regalárselas a alguien y verán que feliz lo hacen a esa persona bueno entonces ahí quedó mi plantita miren espero les haya gustado Dios me los bendiga y que tengan una hermosa hermosa noche hasta el próximo video bye bye